Ghiardialambria Ghiardialambria es un parásito flagelado que vive en el intestino delgado, provocando una enfermedad llamada giardiasis. Este protozoario no tiene mitocondrias, ni aparato de Golgi, hidrogenosomas y perixosomas, por lo cual produce su energía por glucólisis anaeróbica. Posee dos estadios de reconocimiento para su estudio, el trofosoito y el quiste. La giardiasis representa una parasitosis de gran importancia, debido a que mantiene una alta prevalencia de patogenicidad entre la población, principalmente en niños. Morfología Trofosoito. Es la etapa vegetativa y la que produce las afectaciones cuando una persona cursa la infección. Mide alrededor de 20 micrómetros de longitud, es aplanado, cóncavo y de manera general tiene forma de pera. Posee cuerpos basales, vacuolas, ocho flagelos, dos núcleos circulares con un cariosoma central. También presenta un disco bilobulado, el cual es simétrico y está compuesto principalmente por tobulina y guiardinas. Quiste. Tiene forma ovoide, mide alrededor de 8 a 12 micrómetros de ancho. La pared quística es de 0.3 a 0.5 micrómetros de espesor y se compone de una capa filamentosa externa y una membranosa interna. Tiene de 2 a 4 núcleos, vacuolas, cuerpos basales y axonemas, que son restos de los flagelos que se perdieron en el proceso de enquistamiento. Epidemiología. Su distribución es mundial. Según la OMS, hay 280 millones de personas con guiardosis sintomática. En los países desarrollados la prevalencia es de 2 a 5 por ciento y en los países en vías de desarrollo está entre el 20 y el 69 por ciento. La hiergiosis es una parasitosis zoonótica reemergente, pues entre los animales que infecta se encuentran los perros y gatos, que son con los que mayor frecuencia conviven las personas. Ciclo de vida. Los quistes salen del organismo del huésped en las heces y la vía de infección es fecal oral por la contaminación de alimentos o agua. La dosis mínima infectiva es de 10 quistes. Una vez que los quistes son ingeridos, pasan al estómago, donde se exponen a pH ácido, lo cual ablanda la pared del quiste y después, al llegar a duodeno, ocurre el desenquistamiento debido al pH alcalino de este sitio. Las sales biliares y el colesterol favorecen su crecimiento y los trofosoitos maduran. Se alimentan por phagocitosis y pinocitosis y su reproducción se da por medio de fisión binaria longitudinal. La duración del ciclo celular varía entre 6 y 20 horas o más. El enquistamiento se inicia debido a la escasez de colesterol. La carencia del colesterol en la membrana del trofosoito expresa los genes necesarios para iniciar el proceso de la formación del quiste, los cuales son excretados con las heces y cuando alguien los ingiere, el ciclo inicia una vez más. Patogenia Hierdia causa daño por distintos mecanismos en los que podemos enlistar daño por traumatismo, por método enzimático, por medio tóxico, mediante la formación de una barrera o por competencia con el huésped. Traumatismo Este es causado debido a la colonización del epitelio intestinal por medio de las adecinas y del disco suctor de hierdia, el cual funciona como una ventosa. Dentro del disco suctor hay proteínas como hierdinas, actina, miocina, tromomiosina y vinculina. El daño se produce al contacto entre el parásito y la célula intestinal. Se produce expoliación, lisis celular y aplanamiento de las microbiosidades. Hierdia posee una lectina llamada taglina, la cual se una a un receptor de membrana que contiene residuos de manosa 6-fosfato y así comienza la colonización. Método enzimático Este mecanismo se realiza debido a que hierdia produce proteínasas que dañan y degradan a los enterocitos y actúan como caspasas, induciendo la apoptosis en los enterocitos. Otras enzimas que también produce son sulfatasas, fosfatasa ácida, hidrolasas, tiolproteínas, que ayudan al parásito a mantenerse adherido al epitelio intestinal. Método tóxico Hierdia alambria también produce una toxina reconocida como CRPI-36, la cual ha sido calificada como una sarafotoxina, la cual puede provocar irritación de la mucosa intestinal, además de una sintomatología en el paciente como el olor abdominal, diarrea, vómito y náuseas. Formación de barrera Cuando las condiciones de crecimiento de los trofosoítos es óptima, se multiplican de manera muy rápida y en grandes cantidades, por lo cual este crecimiento descontrolado provoca que la superficie del intestino esté cubierta por capas de hierdia y la absorción de nutrientes hacia el cuerpo disminuye. Competencia con el huésped Los trofosoítos compiten con el huésped por las sales biliares, el colesterol, fosfolípidos, aminoácidos como el aspartato, alanina y arginina, entre otros nutrientes, lo cual causa una mala absorción de parte del intestino hacia el cuerpo del huésped, provocando problemas de nutrición. Respuesta del huésped a la infección Cuando el parásito coloniza el intestino y comienza su proliferación, el cuerpo posee diversos mecanismos para defenderse del ataque del parásito. Las células calciformes producen moco, el cual protege la mucosa intestinal de todo tipo de agentes infecciosos. Otro mecanismo es en el cual los enterocitos producen óxido nítrico, a partir de arginina, mediante el óxido nítrico sin taza y lo liberan hacia el intestino. El óxido nítrico y sus derivados como los nitritos y nitratos degradan al parásito, haciendo de estos un buen antiparasitario. Yerdi alambia estimula la vía alterna del complemento, por lo cual la IgG e IgM lisan a los trofosoitos en presencia del complemento. Además, los macrófagos que se encuentran en las placas de Peyer pagocitan un gran número de parásitos por mecanismos oxidativos. Manifestaciones clínicas El periodo prepatente es de 9 días, el de incubación de 12 a 19 días y el de infección dura algunas semanas o varios meses. La infección puede desarrollarse de manera crónica o aguda. Los síntomas más comunes son el dolor abdominal, las heces grasosas, la pérdida de apetito, el exceso de gas en el intestino, náuseas, flatulencias, estreñimiento, pérdida de peso, ruidos intestinales, palidez y generalmente las evacuaciones son profusas, acuosas al principio y después esteatorreicas, fétidas, sin sangre ni moco. También puede presentar sintomatología relacionada a las deficiencias de los nutrientes, como las vitaminas, minerales, carbohidratos, etc. Diagnóstico En pacientes con evacuaciones blandas o diarreicas se indica el examen en fresco, el cual consiste en la observación directa de los quistes por métodos coproparasitoscópicos, al cual se puede añadir alguna atención para su mejor observación, como yodo o la tricrómica. También se puede realizar un sondeo duodenal o una endoscopía, pero estos métodos son más invasivos para el paciente. Otra elección son las pruebas inmunológicas, en las cuales se puede detectar concentración de antígenos en las heces, ya sea por una prueba lisa o una inmunocromatografía rápida. Tratamiento El tratamiento está indicado en pacientes sintomáticos como asintomáticos, debido a que en ambos casos hay problemas de mala absorción de los nutrientes y déficit de desarrollo. Los medicamentos de elección suelen ser los siguientes, la quinacrina, el metronidazol, el tinidiazol, la furalacidona, el albendazol y la nitoxazanida. Sin embargo, todos estos tienen efectos adversos y deben utilizarse según las indicaciones del médico. Prevención Debido a que su transmisión se da por la ingesta de alimentos contaminados con heces, las medidas que podemos tomar son, lavar y desinfectar las frutas y verduras, hervir y filtrar el agua, lavarse bien las manos antes y después de ir al baño, vigilar a los niños cuando jueguen en parques o jardines para evitar la ingesta de tierra o heces contaminados, educar a la población para informar sobre la relevancia de esta parasitosis. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos en la siguiente entrega.